Muy bien, esto es un combate. Puedes morir en combate. Pero si no quieres morir, usa la agresividad. Y ahora, salid y patead algunos muros. Pedro a Ríos y Salem. En esta simulación de entrenamiento usaremos balas de goma, así que nadie morirá. Eso sí, si os dan, vais a saber lo que es el picor, ¿entendido? Sí, no nos darán, cambio. ¡Buen trabajo, Rangers! La instrucción ha sido un éxito. Veremos cómo os va en combate real. Nos veremos en la pista de lanzamiento con el coronel Dalton. Así, 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 no hay quien nos pare. ¡Gracias! 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 Yo te diré lo que hacemos. Si por último, si crees que necesito tu ayuda con esto, o con lo que sea, es que eres imbécil. Y ahora que está todo claro, ¿por qué no cierras la puta boca y miras cómo actúa un profesional? Puede que aprendas algo. Muy bien, profesor. Muy bien, profesor. ¿Por qué no empiezas por decirnos dónde se esconde Moa Link? Aquí mismo. En el viejo Hotel Continental. ¿Por qué crees que pedí que vinierais aquí, tarado? ¡No! ¡Son demasiados! ¡Hay que buscar cobertura! ¡Venid! ¡Dejad que os enseñe un truquito! ¡Que uno arranque la puerta de ese vehículo! ¿El qué? ¡Ya me asoía! ¡Ahora! ¡Muy bueno! ¡Buen truco, camaradas! Tampoco somos camaradas, así que déjale hablarme como si fuera tu perro, ¿estamos? ¡No! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Clyde? ¿Cómo no dices que quieres que lo sepa? Ese tío me da mala espina. No me gusta saber dónde está. ¡Un momento! ¡Mira a quién ha venido! ¡Johnny America! ¿Creéis que el mundo entero os pertenece? ¿Que podéis ir a todos sitios y coger lo que os plazca? ¡Pero este no es vuestro país! ¡Es el nuestro! ¡Y aquí decimos sola de este modo! ¡Estamos rodeados! ¡Espalda contra espalda! ¡Ese tío es fino! ¡Promoto! ¿Dónde coño está Clyde? Pensé que le pagaban por acabar con ese tío. No lo sé. Vamos a tener que hacerlo todos solos. Clyde a Richard Dalton. He completado la misión. Transfiere la segunda mitad del pago a mi cuenta. Sí, están los dos aquí. Los llevaré conmigo al punto de extracción. Será mejor que corráis. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Estás bien, tío? Esto no tiene gracia. ¡Viemos a habernos matado! Vamos al otro lado del edificio. Tenemos que asegurar el mercado para que el helicóptero de extracción de Dalton pueda aterrizar. Hay que hablar con Dalton. Este tío es un capullo. Lo sé. Te lo he dicho antes, pero no me ha hecho ni caso. Eso es lo que me jode del ejército. No puedes elegir las misiones. Ni a los compañeros. Hay que seguir órdenes y punto. ¿Te acabas de dar cuenta? Ríos o Dalton, el área está asegurada. Repito, el área está asegurada. Procedan con la extracción. Cambio. Recibido, Ríos. Llejaremos en un segundo. Cambio y corto. Habéis hecho un gran trabajo. Como un ejército de dos hombres. Habéis hecho un trabajo de primeros. Sabasteis la misión cuando todo se fue al garete. Unos tíos como vosotros nos vendrían muy bien en la SSC. Y allí podríais llenar fácilmente tres o cuatro veces más que tú. ¿En serio? Esta es Alice Murray. Se encargará de dirigir vuestras misiones. ¿Te acuerdas de Philip Clive? Un momento. No pienso volver a trabajar con ese tío en la vida. No tendrás que hacerlo. Despacha directamente conmigo y solo realiza misiones en solitario. En su discurso de despedida ante la nación, el presidente S. Howard envió a los Estados Unidos una seria pertenencia. Ernest Stockwell, consejero delegado de Security and Strategy Corporation, dice que la pertencia era errónea y que nuestro futuro depende de los ejércitos privados. Temer al complejo industrial militar es temer al progreso. Mira la operación de Somalia. 35 soldados muertos y cientos de heridos, pero ni un solo contratista privado era. Nuestro rendimiento fue muy superior y alcanzamos los objetivos sin cometer un error. Nos acusan de aprovecharnos de la situación, pero así es el progreso. ¿Sí? Despierta cielo, soy Alice. ¿Qué Alice? No has visto las noticias, ¿verdad? Vuestro vuelo para Afganistán sale al medio. ¡Oh, mierda! Las cosas se van a poner feas, así que espabilando. Dyson, ¿me estás escuchando? Sí. A mediodía. Allí estaré. Vale, vamos a repasar una vez más. Os lanzamos en paracaídas sobre el helipuerto de la cima y neutralizáis sus defensas. Desde allí, penetráis en el complejo de las cavernas y os abrís camino hacia abajo. Esto era antes un silo de misiles soviéticos M-11. Estuvo abandonado durante 15 años. Hasta hace dos, cuando lo encontró Mohamed Al-Jabib, un importante agente de Al-Qaeda. Ha estado trabajando para conseguir que los misiles volvieran a estar operativos. El M-11 es un misil balístico de alcance medio. Es absolutamente, repito, absolutamente esencial que no lleguen a lanzar. Primero destruiréis cualquier misil situado en la zona superior del complejo de las cuevas. Luego bajaréis a las secciones inferiores. Destruid los misiles que encontréis allí y buscad a Brian Higgs. Es uno de los nuestros. Le encargamos una misión similar, pero falló. Creemos que sigue vivo y ha sido capturado por Al-Jabib. Necesitamos que lo rescatéis con vida. Además, tendréis una bonificación si liquidáis a Al-Jabib. Es un asesino extremadamente peligroso. Así que mucho cuidado. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bien. Una cosa más. Todo lo que veáis o hagáis allí abajo, será confidencial. ¿Estamos? Sí, señor. Ríos, salen. Tengo noticias para vosotros. Venid. Cambio. Esto viene directamente de Stockwell. Aún no se ha anunciado, así que quiero discreción. ¿Vale? Claro. Acabamos de adquirir Industrias Black Mountain. SSC ya es el mayor contratista del mundo. ¿Black Mountain? Esos tíos casi nos liquidan en México. Solo hacían su trabajo. Ni se os ocurra decirle a Stockwell nada de esto. Ni que habláramos con él a diario. Muy bien, chicos. Cambio y corto. ¡Ahora! ¡Cállamos de truques! ¡Voy a la cara, y ya! ¡No se le hace! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 para discutir. Seguid adelante con la misión. ¡Tais, vamos! ¡Venga! ¡Voy! ¡Tais, estoy aquí! Vale, Elliot. ¿Qué hacemos con este tío? ¡Soltarlo! Brian, vamos a acabar la misión y luego idearemos un modo de sacarte de aquí. He encontrado las cabezas. Al Javid las guardaba en el laboratorio. Segundo piso. Hay una cerradura digital. Lleva a Sección 8. ¿Lo oyes, Tais? Tu buen amigo. ¿De qué conoces a Sección 8? Todos lo conocen. ¿De qué conoces a Sección 8? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. Esto es una chapuza, mandarnos aquí sin una mísera máscara de gas Cuando volvamos voy a hablar con Dalton Te lo digo en serio, tío, aquí pasa algo ¿Por qué se encarga Dalton de esta misión? ¿Quieres cerrar la boca de una puta vez? Concéntrate en lo tuyo y no me hagas perder el tiempo con gilipolleces ¿No crees que es un poco sospechoso? Si quieres resolver un misterio, podemos echar una partida al cluedo cuando volvamos a casa Hasta entonces, concéntrate en salir de aquí sin que nos maten Y sin pillar ninguna enfermedad rara ¿Habéis oído lo de la emboscada de Kabul? Sí, menos mal que ya no estamos en el ejército Era una unidad Delta que trabajaba de incógnito ¿Cómo sabían que estaba allí? ¿Por qué no dejas de preocuparte por chorranas que no tienen nada que ver con nosotros si te concentras en la misión? ¿Qué hacéis en mi laboratorio? Adiós, Dalton, ¿me recibes? Te oigo, Tyson Cambio Eh, Ocho, ¿me recibes? Soy Tyson Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesitamos ayuda para abrir una cerradura digital La puta ¿Pero aquí hay montones de cabezas? Esas están cargadas con armamento químico ¿Te imaginas lo que pasaría si las usaran todas? Por eso tenemos que destruir toda esta mierda, tío Para que nadie la use Pues vamos Lo conseguimos, tío Aquí pasa algo, tío Quiero saber de qué va la misión Eh, ¿y qué más da eso? Yo no pierdo el tiempo pensando en esas gilipolleces, tío No sé por qué lo haces tú Y ahora mismo solo quiero salir de aquí y que me descontaminen La Comisión Federal de Comercio acaba de aprobar la fusión de Security and Strategy Corporation e Industrias Black Mountain El resultado será la mayor corporación militar privada del mundo Una operación controvertida porque, según sus críticos, SSC obtiene un grado de poder peligroso Lo más importante para nosotros es la seguridad y protección de este país y sus aliados Como siempre, SSC está aquí para apoyar a las fuerzas ¿Estáis preparados para ir a ir? Irak Seguro que habéis oído lo de las emboscadas a las tropas americanas Tenemos muy mala prensa La cuestión es que el ejército nos ha encomendado una misión de la máxima prioridad Confían en nosotros para hacer frente a las posibles emboscadas Mientras paguen, a mí me importa una mierda lo que piensen Ahí le has dado Vuestra misión es muy sencilla Llegaréis al lugar en un overcraft que os dejará en una playa Debéis dirigiros a la base del ejército cruzando este puente La base está bajo aserio y casi todo el personal ha sido evacuado Hay allí un soldado americano que es vital para la coalición Tenéis que llevarlo al helipuerto que hay cerca de esos almacenes Es el teniente coronel Eisenhower ¿Podéis leer su ficha aquí? ¿Es Sam? Por supuesto Lo cuidaremos como si fuera Como el agua Suerte, chicos Esto se ha hecho pedazos ¿De verdad crees que Eisenhower está aquí? No parece probable Pero habrá que mirar ¡Venga, Ríos! ¡Cúbreme, joder! ¡Te cubro, soldado! ¡Cúbrealo! ¡Ahora caído! ¡Mierda! ¡Eh, Sam! Soy yo, Elliot ¿De los Rangers? Creí que no volvería a verte Sigue siendo un cabronazo Mírate ¿Estás bien, tío? Parece peor de lo que es Me recuperaré ¿Cuánto hace? ¿Diez años? ¿Más? Desde lo de Somalia, tío Escuchad Siento unas chorradas de antes Habéis estado increíbles No pasa nada, tío Ha sido un poco nudo Volver a verte Después de tanto tiempo Sí Cuídate, Tron ¿Y vosotros? Acabe esta guerra Nos tomaremos unas veras Sí, sí ¡Claro que sí! ¡Adiós, Samurai! Misión cumplida Eisenhower está a bordo Vamos al punto de extracción o... ¡Mierda, joder mío! ¿Qué ha pasado? ¡Es el helicóptero de Eisenhower! ¡El helicóptero de Eisenhower Ha volado! ¡Mierda! Llamaré a defensa Cambio y corto No puedo creerlo Acabamos de interceptar Una transmisión de radio Ali Yosef reivindica La voladura de ese helicóptero Hemos localizado la transmisión En un punto cercano A vuestra posición Aparte de Salton Somos los únicos Que quedamos vivos del pelotón Excepto Pedro Cuatro de diez No es una buena proporción La guerra es un negocio peligroso, tío ¿Cómo es que nos han atacado antes? Nos comunicamos Por frecuencias codificadas Nuestra posición solo la conocían la SSC y el ejército No lo sé Y me da igual Esas emboscadas Están todo el día en las noticias Alguien está diciéndoles ¿Dónde están nuestras tropas? Tú y tus teorías de la conspiración Eres de lo que no hay, Tais Parece que hemos encontrado La base de Ali Yosef ¿Y eso cómo lo has deducido? ¿Por los guardias? ¿Las armas? ¿Las torres? ¿O es que tienes poderes psíquicos? ¿Puedes llamarme Madame Cleo? Eh, más buenas noticias Resulta que la coalición lleva mucho tiempo buscando la base de Ali Yosef Y sois los primeros en encontrarla Está llena de búnkeres que Yosef usa para fabricar y almacenar armas Defensa os pagará una buena suma por cada búnker destruido Cambio Vale, suena de puta madre Me lo imaginaba Y hay más Van a tener un avión esperando Si necesitáis ayuda para reducir al enemigo Solo tenéis que colocar una baliza localizadora Y mandaremos el avión Cambio y corto ¡Eh, Alice! Ya puedes pedir ese ataque aéreo Hemos plantado la baliza localizadora Sin problema, Elliot Eso sí, quitaos de ahí Cambio y corto ¡Larga vida, Saddam! ¡Mierda, tío! ¡Es él! ¡Ali Yosef! ¡Eres hombre muerto! ¡Tengo que rodear a ese tío! ¡Joder, sí! ¡Eso por ese cower! Río Salem, lo habéis conseguido Sabía que lo lograríais Cambio y corto No dejo de oír esas palabras en mi cabeza Lo de la falta de volar de la compañía Y no de que los ejércitos tendrían que estar en manos del gobierno Eso me preocupa Me encanta este trabajo Pero me da miedo a donde quieran llevarnos No confío en toda la gente de la SSC ¡Venga, esa madre! Janice, esa ley pretende reemplazar las fuerzas armadas Por un ejército privado Es completamente absurdo ¿Es eso cierto, senador? ¿Su propuesta de ley pretende privatizar las fuerzas armadas? Lo que el senador Whitehouse parece olvidar Es que nuestras fuerzas armadas Acaban de perder un portaaviones a manos de los terroristas Por no hablar de todas las emboscadas Y las bajas innecesarias de los últimos tiempos La guerra ya no es lo que era antes Ahora se aplican nuevas reglas El día que pasa Comprobamos que las empresas privadas Están mejor preparadas Para hacer frente a este tipo de amenazas El tema es simple Si el ejército no es capaz de hacerse cargo de la situación Necesitamos a alguien que sí lo se vea He hablado con Sección 8 Dice que alguien está filtrándole la posición de nuestras fuerzas al enemigo Tío, para ya con las teorías esas Bueno, él cree que se trata de alguien de la SSC Los masones, seguro Misión cancelada, chicos Dirigios ahora mismo al punto de evacuación Hay un helicóptero de camino Se os ha reasignado una misión Algo importante, chicos Hemos encontrado el Constellation Doscientas millas al oeste de la Bahía de Marina El gobierno filipino cree que su marina puede cargarse Pero el Ministerio de Defensa no estaría en cuenta Por eso nos voy a decir Vuestra misión será arrebatarles el control de la nave a los terroristas Os soltaremos en paracaídas sobre el portaviones Philip Clyde irá con vosotros ¿Pero qué? ¿Clyde? ¡Joder! ¡No! ¡Ya no trabajamos con él! Dalton dice que es una operación para tres hombres Así que reándoos Tocaréis tierra cerca de la popa de la nave Desde donde debéis dirigiros a la torre de control Los terroristas pertenecen a Abusaya Una de las organizaciones criminales más peligrosas de esto No sabemos lo que placer Pero si asistí bien vuestro trabajo No tendremos que averiguarlo ¿Está todo claro? Sí, clarísimo Vale, espalda contra espalda Vale, espalda contra espalda Estás muerto, cabrón Mira quién es Aprended a disparar, Memos No quiero tener que llevarle vuestros cadáveres a Dalton Mira, nosotros no estamos más contentos que tú de tener que trabajar juntos Así que vamos a terminar con esto Sin tocarnos los huevos Como tú digas, Memo ¿Memo? ¿Y eso? Eh, Alice, estamos en la cubierta Nos dirigimos a la torre de control No podemos dejar que estos terroristas sigan escapando Hay cuatro aviones en las plataformas del portaria De cerca de las puertas Si desactiváis los sistemas de ignición de los aviones Las plataformas quedarán inutilizadas Recibido, vamos de camino Buen trabajo, chicos Ahora solo tenéis que subir al puente Cambio y corto Ríos a Clyde Nos dirigimos a la torre de control Infórmanos de tu posición Cambio Un consejo No os acerquéis a mí Si sabéis lo que os conviene Eh, Alice, ¿qué pasa con Clyde? Se ha metido en el barco por alguna razón Clyde despacha directamente con Dalton Lo que haga no es asunto vuestro ni mío Si necesitáis algo de él, avisadme y se lo diré a Dalton Si no es así, ya conocéis vuestras órdenes Cambio y corto saludos Unro no está muerto Acabar con él ¿Qué tal? No La atuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con ese helicóptero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño haces? ¿Cómo? ¡Hay que decirle lo de Chris! He conectado ese USB a mi GPS. Sección 8 va a examinarlo desde allí. No diremos nada hasta que nos cuenten qué pasa. ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ríos a Harris, ¿me recibe? Te oigo, ¿estáis preparados? Sí, baje la plataforma En cuanto volvamos al puente puede detonarla Típica mentalidad del sector privado Siempre pensando en vosotros mismos Si estuvierais bajo mi mando os ibais a enterar Hay millones de vidas en juego Voy a detonar las cargas en cuanto baje el montacargas Te ayudaré a subir El único modo de pasar es flanquear a ese tío Bravo, Zulu, lo habéis conseguido Cambio, hay un bote salvavidas a popa Podéis usarlo para salir ¿Nosotros? ¿Y usted? Tiene que venirse Imposible, soldado El capitán se hunde con su barco Honor, Idebe Mierda Pobre tío Salgamos de aquí Está hundiéndose Mierda ¿Estáis bien? ¿Te importa si te llamamos luego? Salid de ahí cagando leches No sé si podemos volver a la SSC No sabemos si Clyde trabaja solo Si no es así, sus amigos saben lo que sabemos Joder, ¿quieres parar con esa mierda? Estoy seguro de que Clyde solo quería ganar unos pavos extra No se trata de ninguna conspiración a gran escala No sé, tío Es que no lo sé No podemos permitir que esos terroristas arruinen nuestro modo de vida Han hundido uno de nuestros portaaviones Por el amor de Dios El portaaviones fue hundido por contratistas militares privados Conjeturas y rumores Los mismos a los que usted quiere entregar la defensa de nuestra nación Con esa ley ¿Quiere usted reemplazar a un ejército que ha protegido nuestro país durante 240 años? Empresas que se lucran haciendo la guerra Richard, sabes tan bien como yo que esto no tiene que ver con lo que quiero ¿En serio? ¿Dónde demonios faltan? Sino con lo que quiere el pueblo americano ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Puedo llamarte luego? El pueblo americano quiere que esta guerra acabe ¿Y a la hora de que viniera? Y cuando lleguen las elecciones de noviembre Votará por el único ejército capaz de conseguirlo El ejército privado Senador Whitehorse, esta propuesta de ley va a ser aprobada Por encima de mi cadáver, senador Lo siento, pero tenemos que hacer una pausa publicitaria A la vuelta seguiremos debatiendo con los senadores Richter y Whitehorse ¿El rey nos quiere para otra misión? ¿Eh? Dijiste que no hablarías con ella hasta saber si estaba conservada con Clyde en lo de las filtraciones Es Murray, tío, podemos confiar en ella Ya decidimos que íbamos a dejarlo y hacer público lo que hemos averiguado ¿Qué más da una última misión? Venga, esa pasta me vendría fenomenal Muy bien, Alice Te escuchamos Os enviamos a China Sebu Mohammed es el líder de los terroristas que capturaron el Constellation Es el jefe de Abu Sayyad Es el jefe de Abu Sayyad Y uno de los hombres más buscados del mundo Si os persiguen los guardaespaldas de Mohammed Bajad al río y solididad de extracción por radio cuando los desvisteis ¿Está claro? Sí Sí ¿Y qué narices estáis haciendo en Corea de Sur? Ayudar a un viejo amigo Tiene que haber unas escaleras cerca Desde arriba tendréis una posición perfecta para controlar el puente Cambio y corto Eh, Alice ¿Cómo van las cosas en casa? Se va a presentar la ley de privatización de las Fuerzas Armadas El senador Whitehorse ha estado haciendo campaña contra ella No sé lo que pasará Cambio Eso es dinero para nosotros, nena A ver si lo hace Cambio y corto ¡Alto! Autorización A ver esas autorizaciones ¡Abre la puta puerta! Ríos, salen Preparaos para disparar Apuntad al centro del puente Cambio y fuera Saca el rifle de flanco tirado Saca el rifle de flanco tirado Misión cumplida Ahora larguémonos de aquí Ríos, salen Salí de ahí cagando leches Cambio ¡Va de esa posición! ¿Qué coño pasa aquí, Alice? Eso no es de Agusa ya Es el ejercicio chino No lo sé Trato de encontrar el helicóptero de evacuación Es como si hubiera desaparecido Cambio ¿Quieres decir que no podemos salir de aquí? Eso parece Dejadme que mire una cosa Cambio y corto Así que una última misión, ¿eh? Qué gran idea, coño Haber dicho que no Que te ven ¡Matadlo! ¡Joder! Claro No vais a creerlo Pero se ofrece una recompensa por vosotros Se os busca por asesinato ¿Cómo? No hemos matado a nadie Bueno, a ver Hemos matado a un montón de gente Es una recompensa muy sustanciosa Debe de ser un error Dadme un minuto Cambio y corto ¿Asesinato? Esto es malo, tío Muy malo Vamos a ver Acabamos de volar su puente Igual está un poco, mosqued Las noticias dicen Que el senador Whitehorse Ha sido asesinado por terroristas Mientras cruzaba el puente del río Libia ¿Qué tipo de héroes? ¿Ha tenido un error a alguien? Ya sabe, tío Pero alguien lo ha escrito Y voy a ver cuál tiene Cambio Estamos empezando a avisar Sabemos que querían a Whitehorse muerto Para que se aprobara la ley sobre privatización Sí Sabían que sabíamos lo de Clyde Así que pensaron que así mataban dos pájaros de un tiro Típico de la SSC Cabrones Alice, escucha Creo que Dalton y Stockwell nos la han jugado Puede que Stockwell sí Pero Dalton Le caes muy bien ¿Por qué iba a hacerlo? Cuando estábamos en el portaaviones Descubrimos que Clyde había estado filtrándole las posiciones de nuestras tropas al enemigo Creemos que es un plan para desacreditar al ejército Y que la SSC consiga más contratos Cambio ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijisteis? No sabíamos si podíamos confiar en ti ¿Que no sabíais si podíais confiar en mí? Después de lo que hemos pasado Que os den Muy bien, Tron Alice ¿Cómo salimos de aquí? Cambio Vale, lo siento, Alice Lo siento Os he dado trece años de mi vida ¿Y sospecháis de mí? Lo siento Oye, ¿cómo salimos de aquí? No lo sé Y parece que el ejército chino entero está de camino Voy a tratar de pensar en algo Cambio y corto ¿Ves a esos guardias de la entrada? Acabemos con ellos a la vez Dispararemos desde lejos Ríos, Salem, escuchad Sé que ahora tenéis muchas cosas en qué pensar Pero hay noticias sobre el contrato con los coreanos Creen que hay un importante agente chino Relacionado con los recientes ataques en la zona Si podéis conseguir el disco duro de su portátil Os pagarán muy bien Vale, Alice El portátil Estamos en ello Cambio y corto No puedo creer que quieras coger más trabajos Con lo que acaban de hacernos ¿Eh? ¿De algo hay que comer? Eres increíble ¿Y qué hacemos con los datos de Clay? Que demostraban que estabas aboteando al ejército Enseñárselos a Stockwell A ver si está corriente del marrón ¿Y si es así? Se los pasamos a los federales O a la prensa A quien sea ¿Por qué siempre tienes que hacerte el error? ¿Por qué no pasamos del tema y conservamos el trabajo? Sabes que no podemos hacer eso No, tú no puedes hacerlo Si por mí fuera, es lo que haríamos Ríos, Salem, ¿estáis ahí? He encontrado unos datos sobre Dalton y Stockwell Un momento ¡No! 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 ¡Vende conmigo! ¡Tienen a Alice! ¡Joder! ¡La puta! ¡Salgamos de aquí! ¡Joder! ¡Hacemos la hora! Pues vamos a Miami Tenemos que rescatar a Murray Muy bien Vamos Y en SSC Estamos haciendo lo humanamente posible Para encontrar a los responsables De este trágico incidente Y llevarlos ante la justicia Te debemos una, tío Cuidad de mi piloto Y quiero mi avión de vuelta enterito Aterrizaremos en el aeropuerto Marathon Y desde allí directos a la isla de SSC Dalton estará en el piso de los ejecutivos Tenemos que impedir que llegue al helipuerto del Tejado Espero que no nos alcance el huracán Y a la vuelta de publicidad Dicen que es más grande que el Catrina Un huracán de nivel 5 Que se dirige al sur de Florida ¿Aún no responden? No, señor Desde que repostaron en México Envíe a dos de nuestros pájaros Pero que no se acerquen a esa tormenta Aparato no identificado Pase a rumbo 079 Lo escoltaremos hasta un aeropuerto ¿Me reciben? Elliot Tienes que ver esto Manos arriba Alpha Starling avance No recibimos respuesta Parece que el piloto está muerto Me reciben No queremos otro 11 de septiembre Terriben el avión sobre el océano Recibido, base Cambio Los dos me tenéis hasta los huevos Os juro que si no fuera porque Dalton Los tiene tanto a precio Os habría matado hace mucho tiempo ¿Qué demonios? Pase a Alpha Starling ¿Cuál es la situación? Le hemos dado a los motores de Stribor Veo destellos en el interior Parecen disparos Solicito instrucciones ¿Qué trayectoria llevan? Si siguen así llegarán al centro de Miami Siempre que atraviesen el huracán Tenemos que salir de aquí Que fríbenlo y salgan zumbando de ahí No caban de mierda ¡Qué idiota! ¡Vámonos, rápido! Recibido ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que tiene la murra ahí aquí mismo, en el aeropuerto. Está en la zona de carga. Debemos buscar unas puertas dobles en el último piso. Último piso, puertas dobles, lo pillo. Pío, a Jamin Su le va a dar por saco cuando se entere de lo del avión. Este avión costaba 20 millones de pavos más. Nos va a matar. Ya, pero eres un colega. Ahora algo tan drástico. ¿Qué os habéis cargado mi avión? ¿Y habéis matado a mi piloto? ¿Os hago un favor y me lo pagáis así? No fuimos nosotros. Fue Clyde. Mató al piloto y estrelló el avión. ¿Clyde? ¿Quién es Clyde? Philip Clyde. Trabaja para la SSC. Voy a enviar un helicóptero a buscaros en el tejado del aeropuerto. Usadlo para buscar a ese cabrón de Clyde y matadlo por mí. Y si veis a sus guardaespaldas, matadlos también. Pero, Clyde... Vale. Lo cazaremos para ti. ¿Qué haces, tío? Clyde murió en el accidente. Relájate, tío. ¿Todo irá bien? Alice. ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué nos lo diga? ¿Podéis sacarme de aquí? ¡Ahí tienes! ¡Vamos, chicos! ¡Sacadme de aquí! No, os lo había dicho. Pero cuando me enteré de lo ocurrido, transferí algo de dinero de la SSC a una cuenta para vosotros. Como un regalo de despedida de la compañía. En cuanto pueda conectarme a Internet, os enviaré la pasta. Os lo acabáis de ganar. No puedo levantarme. ¿Puede llevarme a alguno de vosotros? ¡Cubridnos! Yo te cojo. Te pondrás bien. Tenéis que detener a Dalton. Va a matar a Stogwell. ¿Y a nosotros qué más nos da? Stogwell nos la jugó. No, no fue él. Puede que supiera que Dalton estaba quebrantando algunas normas, pero no que estuviera poniendo tropas americanas en verdad para favorecer a la SSC. Al morir el senador Whitehorse y Stogwell se enteró de todo y trató de entregar a Dalton a los federales. ¿Dices que Dalton era quien estaba detrás de todo el plan? Sí, ha estado revelando la posición de nuestras tropas y sobornando a varios congresistas para que sacaran adelante. Solo mantenía a Stogwell como cabeza de fruto. ¿Y qué pasa si se aprueba esa ley y privatizan las fuerzas armadas? La SSC se convertirá en la entidad militar más poderosa del mundo. Dalton matará a Stogwell y hará que parezca un accidente. Y luego con la SSC bajo su control hará cosas horribas. ¿Como qué? Chantajear a países enteros, declarar guerras para obtener beneficios, lo que quiero. Tenéis que salvar a Stogwell. Es el único que puede demostrar vuestra inocencia. Y debéis matar a Dalton. O lo hará él con vosotros. Vale, lo haremos. Nos dejarán cerca del cuartel general y te llevaremos al hospital. ¿Cerca? Aterricemos en el tejado. El helicóptero es de Chaminsu. No quiero correr riesgos. Si no acabáis con Dalton, vendrá a por mí. No te preocupes, lo haremos. Y no dejéis que mate a Stogwell. ¿Habéis matado ya ese capullo de Clyde? No, escucha, ya. Era una coña. Ya sé que aún no lo habéis encontrado. ¿Sabéis cómo? He pinchado la cámara de vuestros cascos. Ahora puedo ver cómo matáis a Clyde en directo. Pero si la cagáis, también lo veré. Adiós. Tendrías que haberle mentido a Chaminsu. Cuando se entere de que Clyde palmó en el accidente de avión, se va a cabrear. Tranqui, tío. Ya se nos ocurrirá algo. Eso es lo que siempre dices. Y lo que nunca hacemos. ¡Vamos! ¿Por qué no se mueve esta cosa? ¿Quién me llama ahora? ¿Estáis sonriendo? ¡Aquí Arnes y Stogwell! Necesito que me saquéis de aquí. Os pagaré lo que queráis. No quiero su dinero. Quiero que los ayude a limpiar nuestros nombres. Tengo copias de las pruebas en los cuatro servidores de la sala de los archivos. Podéis descargarlos, pero daos prisa. Dalton está ahí, tratando de destruirlo todo. Vale. Y una cosa más. Si está implicado en esta mierda de algún modo, será mejor que se esconda. Han muerto amigos nuestros. Lo haré, pero sacadme de aquí. Vale. Nos ocuparemos de Dalton y volveremos por usted. ¡Idiota! Stogwell nos ofrece dinero y tú le sales con lo de... ¡No! ¡Haremos lo correcto! ¿Desde cuándo te has vuelto un puto Boy Scout? Dijo que iba a volver. Eso es lo que importa. Como si fuera verdad. Ese tío estará en Venezuela por la mañana. Muy bien. Esa es nuestra parada. Así que habréis llegado a la misma. Es un lastismo que todo el mundo se haya desgrado de que trabajáis para los terroristas. Y habréis mandado el proceso. Y claro, mis chicos son los sueños y no pueden dejar que los exigentes como vosotros. Salve y al fin de mi vida. ¿Y este tío era nuestro amigo? Ya sabes lo que dicen. El poder corrompe. Permiso para disparar, señor. ¡Eliminadlos! Increíble. Ha vuelto de entre los muertos. Un accidente así no puede tener supervivientes. Y tanto. Bueno, por lo menos Chaminsu ya no se cabreará con nosotros. Bueno, ¿a qué esperáis? Ahí está. Matadlo. Que sufra. Y matad también a sus guardias personales. Voy a destrozar. Y cuando acabe contigo no te va a reconocer ni tu puta madre. Eh, no te metas con mi madre. Aquí está el último servidor, Tron. ¡La mano, Tron! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Cabrón! Voy a matar a los dos. Y me voy a hacer unos calcetines con vuestros intestinos. O sea, ¿esto tiene algún sentido? Voy a mataros a los dos. Y luego voy a sacaros toda la sangre, arrancaros los huesos, poner vuestros cuerpos en una gransilla con algunos elfos y renos, sentarme en vuestro regazo y deciros todo lo que quiero por Navidad. Está claro que este tío tuvo una infancia terrible. ¿Tú crees? ¡Vamos, Allen, vamos! Voy a disfrutar nadando y jugando con tu cuerpo desmembrado cuando estés muerto. ¡Adelante, Tyce, vamos! ¡Sí, tío! ¿Veis un poco de esto? ¡Venid a buscarlo! ¡A ver si sale de esto! Tron, eso es imposible. Está muerto. ¡Mierda, Sepira! Siento que hayamos acabado así. Me gustaba trabajar con vosotros, pero esto es lo que pasa cuando uno se toma la justicia por su mano. Dicen las encuestas. ¡Estás muerto! ¡Venga, salgamos de aquí! El antiguo consejero delegado de Security and Strategy Corporation, Ernest Stodwell, ha salido hoy de prisión tras cumplir tres de los seis meses de su sentencia. El caso ha generado cierta controversia y no falta quien asegura que el Departamento de Justicia ha sido demasiado indulgente con él, cuya empresa estuvo implicada en el escándalo de las privatizaciones del pasado verano, así como en las muertes del senador por Alaska, Richard Whitehorse y de incontables soldados norteamericanos. ¿Dónde demonios estabas? Llevo días tratando de dar contigo. ¿Cómo? ¿Ríos? Sí, bonita, oye. Elliot y yo hemos montado nuestro propio chiringuito, Transworld Operations. Necesitamos a alguien que sepa archivar contratos. ¿Estás disponible? Un momento. ¿Habéis montado una empresa militar? ¿Y de dónde habéis sacado la financiación? Bueno, tenemos nuestras fuentes. Oye, tengo que saltar. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Gracias por ver el video.